Gato Ramonje Gato Ramonje Al nuevo gasómetro con Zara Tisalvio Si, Alfao los incluyó en la lista de concentrados para el partido contra San Lorenzo Pero todavía no confirmó que vayan a ser titulares el sábado ¿Juegan de entrada o van al banco? Ambos cracks están recuperados de las lesiones Pero en principio, ninguno será titular el sábado Aún así, el hecho de que Mauro Zárate y Eduardo del Toto Salvio estén en la lista de concentrados Es una muy buena noticia ¿Sumarán minutos en el clásico? El míster los incluyó entre los convocados de cara al partido de esta séptima fecha de la Superliga Contra San Lorenzo ¿Para jugar? Difícilmente, aunque el DT todavía no haya confirmado el equipo Todos los indicios indican que van al banco ¿Cómo formó el equipo? Con Andrade en el arco Bufarini Licha López Izquierdos Y más en la defensa Capaldo y Marcone como doble 5 Villa McAllister Y Reynoso en la línea de medias puntas Y Soldano como único referente de área ¿Y vos? ¿Los pondrías de titulares? Dejalos tu comentario Si te gustó el video Suscribite a nuestro canal Activa la campanita Dale like Y compartí el video con todos tus amigos Abrazos y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!